Esta guagua Mitsubishi nativa color negra fue la que utilizó Conrad Cruz la noche del 16 de diciembre para recoger a su esposa Rebeca Joan Roldán en la plaza pública de Isabela y con la que luego la dejó en Villa Pesquera de ese municipio o como dijo inicialmente en el Coliseo Buga Abreu y según supo Noticias Wale 12, fue el vehículo que la policía le entregó a Ciencias Forenses. Sí, hay un vehículo, vamos a analizarlo, lo vamos a enviar al Instituto Ciencias Forenses y vamos a que ellos hagan los análisis correspondientes. Pero no solo eso, sino que el propio Conrad nos informó en exclusiva que las autoridades hallaron fluidos en su cama donde estuvo con Rebeca aquel 16 de diciembre previo a su desaparición. Se llevaron unas memorias que tenía, se llevaron mi almohada, se llevaron un filter de la cama porque ellos le habían echado el spray, el spray ese luminol o como se llame y dio positivo a unos fluidos. Al día siguiente era la cita de divorcio de Rebeca y Conrad, ella nunca llegó y hasta el sol de hoy se desconoce su paradero, pero él tampoco asistió a la vista. Yo no fui porque a mí no se me notificó nada, a mí no me llegó nada escrito, nada a mi buzón que yo tenía que ir. Sobre los mensajes amenazantes que envió a una amiga de ambos aquella última noche, en los que advertía que unas amigas iban a resolver, Conrad insistió en que todo era una broma o prueba de lealtad. No, esas amigas eran ficticias porque esas amigas, al igual que los ataúdes y todo. Las expresiones del esposo de la joven desaparecida cedieron en el tribunal de Aguadilla, donde la corte otorgó al departamento de la familia la custodia provisional de su hijo de cuatro años, pues era Rebeca quien tenía la custodia legal del menor. Quizás a través de toda esta situación, estoy en investigación, el niño, ellos entienden que el niño coge peligro. Por su parte, la actual pareja de la joven, Noel Robledo, negó haber amenazado a Rebeca y aseguró que no es responsable de su desaparición, al tiempo que indicó las cámaras de su residencia que ocupó la policía son su coartada. Sí, la policía fue en mi residencia y yo fui dos veces al coartal de la policía. Usted tiene que ser descartado como un sospechoso de la desaparición de Rebeca. Sí, seguro que sí. Yo tengo a mi hijo, yo tengo un hijo de siete años, yo soy retirado del ejército, yo tengo 24 años, ¿y usted cree que yo voy a perder lo que yo tengo para una tontería? Por su parte, la directora del CIC de Aguadilla, Rosa Varela, dijo que la investigación ha sido difícil y que en Villa Pesquera, Isabela, no hallaron ninguna pista de la joven. Para Noticias Bole 12, Frankie González y Jeremy Ortiz. Noticias Bole 12, Frankie González y Jeremy Ortiz.